Muy buenas a todos, soy Rusi. Yo os traigo otro gameplay de Zelda Ties of Kingdom para Nintendo Switchy. Y bueno, estábamos aquí haciendo cositas con nuestro pedazo de carro y estaba yo con el tema del jeroglífico del suelo, pero creo que me he flipado demasiado. Y vosotros diréis, ¿por qué? Porque sí, porque me he flipado demasiado. Y ya está. Hostia, hay que llevarla hasta allí. Ahí está mi carrito. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ven, deja de dar vueltas, cojones. Enganchate ahí, cojones. Vámonos, a ver a tu colega. Con nuestro carricoche. No le hemos matado por los pelos. ¿Qué ha pasado? Eh, no, 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 no. Toma, tu colega. Hola. Hola. No es por culo, hombre. Ya con tanta tontería. Me falta una rueda, tío. Me falta una redita. Me falta una redita. Me falta una redita. Me falta una redita. Oye, una cosa. Esta espada... Esta espada podía hacer algo... Algo tochamen, eh. Algo muy tochamen. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. Allí que voy. Golpe certero. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete! 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 ¡A ver! ¡Pues perfecto! ¡Ahí, ya está! ¡Pues de lujo! ¡Ha estado de lujo! ¡Me mira! ¡Qué bien! ¡Pues puta madre! ¡Pues que no ve una mierda, tú! ¡Pues que no ve una mierda! Gracias por ver el video. Fortaleza. No voy a coger las piñas. Y vosotros le diréis por qué. No voy a coger. 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 ¡Suscríbete! 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 Uh, que escudaco, eh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh siguiendo las piñas que estoy cojones y 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 a ver esto estoy impresionado pues yo creía que iba a ser más más chicha y 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 a ver a lo mejor no es tan guay esto como yo creo lo de subir por aquí y 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 me da a mi que no eh no 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 llegamos vale pues mi próximo objetivo es y 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 aquí hay un pozo y 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 ¡Gracias! Es lo que tiene Ser tan imbécil ¡Ahí! ¡Me he confunciado! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No, no, 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 no! Bueno, vamos para acá Justo a tomar por culo No, no, no Me había matado es cosa mía Me había matado Ya me he matado Casi llegaba Casi Llegaba Casi Falta el canto honduro Coño No ¡Suscríbete! Oye, ¿me puedo cambiar aquí el traje? No hace falta que vaya... ¡Suscríbete! 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 Pues a saber por donde hay que investigar por aquí Por ahí arriba Vale 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 Hay que seguir por ahí Bueno Lo vamos a dejar aquí chicos Así que muchas gracias por verlo y nos vemos al próximo ¡Adiós!